denme unos segundos en lo que nos conectamos a youtube hola buenas tardes vivimos una época sin precedentes la pandemia del coronavirus nos ha llevado a poner en pausa y a replantear la forma de hacer muchas de nuestras actividades cotidianas para así poder cuidar la salud de todas y todos las escuelas cerraron sus puertas por lo que ha sido necesario buscar nuevas formas de enseñar aprender socializar y trabajar desde casa no obstante el compromiso con méxico ha sido más fuerte que nunca ya que a través de ustedes las y los docentes y directivos de educación media superior han logrado mantener contacto con millones de jóvenes estudiantes para continuar su formación integral en capacidades cognitivas socioemocionales y físicas sabemos que son tiempos de incertidumbre retos y cambios para la humanidad y en consecuencia para el país y su sistema educativo esta situación nos ha orillado a vivir con estrés ansiedad miedo dolor pero también a sentir y observar muchas manifestaciones de amor esperanza solidaridad y creatividad en estos momentos la formación socioemocional se vuelve crucial ya que nos brinda herramientas para cuidar de nuestro bienestar físico mental y afectivo nos ayuda a ser más empáticos y conscientes de los problemas sociales y contribuye a tener un mayor compromiso con nuestro entorno y con la sociedad en este contexto construye te ha preparado una estrategia de acompañamiento socioemocional dirigida a las comunidades educativas del nivel medio superior el propósito de la estrategia es brindar herramientas a la comunidad escolar para que trabaje colaborativamente en la construcción de una nueva normalidad para ello hemos considerado los siguientes aspectos priorizamos el cuidado físico corporal el bienestar emocional afectivo y la responsabilidad social como propósitos alcanzar en la comunidad continuamos impulsando el desarrollo de habilidades y capacidades socioemocionales asociadas a la construcción de comunidad tales como la conciencia social y la colaboración las cuales favorecen la puesta en práctica de valores como el respeto y la sólida edad seguimos promoviendo aprendizajes esenciales asociados al autocuidado y el bienestar personal como el autoconocimiento la regulación emocional y la resiliencia damos énfasis a la importancia de recuperar la experiencia vivida en esta pandemia a través de herramientas de diálogo entre la comunidad y de reflexión individual y colectiva promovemos un enfoque de juventudes y derechos humanos en el que las y los jóvenes son protagonistas activos en la construcción de la nueva normalidad en su contexto familiar y escolar las herramientas y acciones que integran la estrategia de acompañamiento socioemocional para la comunidad escolar del nivel medio superior son guía para el personal docente directivo y guía para estudiantes estos materiales contemplan herramientas de desarrollo socioemocional para promover el bienestar personal personal y comunitario se integran actividades artísticas deportiva de práctica y colaboración ciudadana de género y educación sexual y de educación para la salud estrategia de capacitación a docentes y directivos a través de talleres virtuales que tratarán temas de suma relevancia sobre el bienestar personal así como prácticas pedagógicas y de desarrollo socioemocional en la nueva normalidad comunidad virtual de aprendizaje de docentes y directivos la cual nos permitirá estar en contacto con ustedes y facilitar un intercambio de experiencias y buenas prácticas entre planteles en materia de formación socioemocional en la nueva normalidad en esta comunidad también abriremos un diálogo académico sobre la formación integral en la educación media superior en el corto plazo no regresaremos a las aulas no obstante juntos podemos innovar y aplicar nuevas prácticas que promuevan la formación integral de las y los jóvenes de méxico daremos inicio a principios del mes de septiembre comunicaremos las fechas de actividades talleres y publicación de materiales a través de nuestras redes sociales también te invitamos a visitar la página web de construyete donde encontrarás más información nos dará mucho gusto reencontrarles escucharles y trabajar con ustedes para juntos conformar una gran comunidad de aprendizaje en esta nueva normalidad construyete generando conciencia y creando comunidad para mejorar nuestro bienestar en todas final todos me da mucho gusto verles aquí nuevamente como todos los martes he hecho tradición esta es la décimo novena charla construye y bueno el día de hoy el tema que vamos a abordar es la guía socioemocional del personal directivo y docente para el acompañamiento de la construcción de la nueva normalidad y para ello vamos a estar conversando con nuestro colega rodrigo rojas del equipo de aprendizaje socioemocional y convivencia escolar de la subsecretaría de educación media superior y antes de dar inicio y darle la palabra a rodrigo recordemos nuestros acuerdos de convivencia recordemos que es un espacio que busca que entablemos el diálogo y compartamos experiencias dudas e inquietudes sobre la implementación del programa construyete y esto que sea de apoyo para enriquecer la práctica docente y directiva recordemos que para solicitar la palabra podemos hacer uso de la herramienta de la parte inferior que dice levantar la mano o bien solicitar la palabra en el chat recordemos que cuando nos toque participar sólo contamos con tres minutos para que también demos oportunidad a que las y los colegas de sems y de epnud que vamos a estar apoyando en dar la la palabra y seamos respetuosos con las opiniones y comentarios de las y los demás colegas y bueno sin más le doy la más cordial bienvenida a rodrigo rojas bienvenido rodrigo buena tarde y espero que la charla sea de su agrado gracias victor muy buenas tardes a todas y todos es un placer estar con ustedes nuevamente para discutir la guía de de regreso a la nueva normalidad recordemos primero el cambio curricular del desarrollo integral del currículum fundamental y currículum ampliado que busca una escuela abierta y orientadora que promueva a los jóvenes protagonistas de la transformación social aprendizajes y experiencias que potencien el desarrollo de la juventud en en una vida adulta sana creativa y productiva la apertura de horizontes para el diseño de proyectos de vida el aprender a aprender la transversalidad mediante proyectos escolares y comunitarios que integran currículum fundamental y empleado formar mujeres y hombres cultos y participativos el vínculo virtuoso entre la aula la escuela la familia la comunidad y la sociedad en la cultura escolar y comunitaria para la paz la equidad la inclusión y el respeto a los derechos humanos la siguiente salmón por favor vamos a hablar de la guía del personal directivo y docente para acompañar la construcción de la nueva normalidad y el propósito de esta guía es acompañar a docentes y personal directivo en la construcción de la nueva normalidad mediante estrategias para el reencuentro de la comunidad escolar ya sea de forma presencial o en línea la acción por favor este diagnóstico de condiciones del plantel escolar y la comunidad ha significado para el personal directivo una organización inmediata de actividades escolares y académicas ante la inmediata indicación de cierre de escuelas la definición de estrategias para darle continuidad a la prestación del servicio educativo la implementación de acciones y medidas pertinentes para la conclusión del ciclo escolar y para el personal docente el ha significado el cambio en la práctica docente la enseñanza de aprendizajes esenciales metodología de la evaluación y comunicación estrecha con los estudiantes ante la lo repentino de la pandemia pues todos los clases los directivos y docentes tuvieron que realizar estas actividades para para poder mantener en curso el ciclo escolar en turno y el plan para la nueva normalidad es realizar una encuesta para docentes el diagnóstico y utilizar la guía de acompañamiento para docentes y recoger esta experiencia en colectivo propiciará la mejor toma de decisiones para el diseño del plan para la nueva normalidad la que sigue salón por favor este apartado es uno de los ejercicios que vienen en la guía de la nueva normalidad y se llama mi rol como líder educativo en la contingencia y aquí queremos escucharles con este pequeño ejercicio en el que describan su trabajo en tres palabras en el que escriban tres cosas que inspiren o motiven hacer su trabajo tres cosas que más disfruten de su trabajo y la pregunta más importante que articula todo esto porque consideran que su rol como agente educativo es importante en estos momentos es importante hablar de cómo impacta también en nuestra labor cotidiana y el rol que jugamos desde nuestras profesiones para buscar soluciones comunes ante las crisis que se presentan entonces pues quien quiera responder este estas preguntas por favor levante la mano hola maestra dulce buena tarde bienvenida le damos la palabra buena tarde describe tu trabajo en tres palabras la palabra sería eficacia motivación y vocación tres cosas que me inspiren o motiven creo que la vocación es la primordial las ganas de aprender y las ganas de enseñar tres cosas que más disfrute de mi trabajo pues creo que lo hago por amor entonces disfruto mucho dar clases la otra cosa es disfruto mucho generar en mis estudiantes empatía y el tercer punto que creo que que es también fundamental es inspirar a mis estudiantes a ser mejores porque considera que tu rol como agente educativo es importante en estos momentos porque creo que estamos en una situación crítica que puede ser positiva o negativa todo depende del concepto que tú le des puede ser muy catastrófica o muy positiva pero sí creo que debo de estar trabajando mucho principalmente con mis estudiantes en su autonomía para que puedan trascender esta situación esa sería como mi participación gracias muchas gracias muchas gracias maestra dulce alguien más que guste comentar rodrigo si gustas mencionar algo mira la maestra Ana Amelia Santiago levantó la mano bienvenida maestra Ana buena tarde bueno buenas tardes este con si considero y considero con la compañera dulce que lo más importante es la la vocación para empezar y también llegar con el entusiasmo regresar con entusiasmo ahorita que pretendemos ya regresar a la nueva normalidad y también otra parte sería la empatía con nuestros jóvenes siempre cuando nosotros tengamos la apertura con ellos ellos van a brindarnos la confianza para poder trabajar las emociones y este y el trabajo en tres palabras sería aprendizaje convivencia y tolerancia sobre todo gracias gracias maestra Ana También si pueden Si gustan hacer uso del chat Adelante, está disponible Ya sea el chat acá En la sala de Zoom O bien también los compañeros que nos escuchan Y ven por YouTube, también pueden Hacer uso de este recurso Si gustan comentar algo ¿Alguien más que guste participar con este ejercicio Para entender un poquito más Cuál es el rol Como líder educativo durante esta contingencia Y qué nos motiva A sacarle provecho a esta situación Gracias Rodrigo Le damos la palabra a la maestra Ana María González Bienvenida maestra, buena tarde Buenas tardes, bienvenida Bueno, gracias por la invitación Primero que nada Describe tu trabajo en tres palabras Bueno, a mí en esta parte Yo me enfoco mucho a la formación El acompañamiento Y la capacitación Para nuestros docentes Escribe tres cosas Que te inspiren a motivar O hacer tu trabajo Bueno, pues precisamente yo creo que en este Tiempo de contingencia es súper, súper importante El acompañamiento que estamos dando No solamente a nuestros alumnos Sino también a nuestros compañeros docentes Por debido a la situación que se está viviendo Muchas veces nos enfocamos más al estudiantado Sin embargo, es importante trabajar también Con nuestros docentes Esta parte del desarrollo de habilidades socioemocionales Dice, escribe tres cosas Que más disfrutes de tu trabajo Bueno, a mí me gusta Y me encanta mucho Dar ese acompañamiento El poder orientar El poder ser una guía Para mis compañeros docentes Para mis alumnos Y sobre todo El darles una visión Un poquito abrirles el panorama Hacia lo que podemos trabajar con ellos Yo disfruto mucho esta parte De la compañía con los docentes ¿Por qué consideras Que Que tu rol como agente educativo Es importante en estos momentos? Bueno, volvemos nuevamente a lo mismo Yo creo que estamos viviendo Tiempos difíciles En donde nos hemos tenido que adaptar A circunstancias a las que no estábamos acostumbrados Desde el hecho de utilizar plataformas El adecuar nuestro conocimiento Para poderlo transmitir a nuestros alumnos En los diferentes contextos Y sobre todo Precisamente esta parte Del acompañamiento socioemocional Derivado de la contingencia Derivado del aislamiento En donde se están dando Muchas situaciones emocionales Con nuestros alumnos Considero que esta parte Es muy importante El poder implementar estrategias Que puedan dar alguna respuesta A nuestros compañeros Tanto docentes como alumnos Gracias Muchas gracias Muchas gracias maestra Ana Por su participación Tenemos por ahí Otra manita levantada No, es de la misma maestra Ana María Ah, ok Pero el maestro Felipe Reyes Acaba de solicitar la palabra Adelante maestro Felipe Bienvenido y buena tarde Muchas gracias Buenas tardes En principio Me parece que es un inicio Bastante interesante Cómo nos describimos Y identificamos nosotros mismos En principio Ok Tu trabajo en tres palabras Formación Educación Y cultura Tres cosas que inspiren O motiven Hacer tu trabajo Cuidado a los adolescentes Aprendizaje personal Y crecimiento Humano Y profesional Tres cosas que me haces De tu trabajo Aprender Convivir Y Formar ¿Por qué consideras En la actualidad? Me parece que somos Una línea de contención Actual Ante tantas situaciones Las familias La sociedad Pues todos tenemos Muchas necesidades Y nuestros Bueno no Los estudiantes Creo que de pronto No tienen en donde Poder tener Estas contenciones También Un vehículo De canalización Cuando encontramos O descubrimos Cosas Los niños Que necesitan Para poderlos orientar A los lugares Que corresponde Y los puedan atender Y finalmente Orientar Y acompañarles En la formación Y crecimiento De un pensamiento Resiliente Pero también De aprovechamiento De las circunstancias De crisis Para decidir Los crecimientos La formación Y la maduración Que ellos mismos Deseen tener Buenas tardes Para todos Estamos al pendiente Muchas gracias Maestro Felipe Bueno acá en el chat Tenemos la participación Del CB250 No sé Cómo se llama el maestro O maestra Bienvenida Bienvenido Dice Buenas tardes Describí mi trabajo En tres palabras Aprendizaje Motivación Y profesionalismo Supongo Que le motiva Aprender Trascender E inspirar Tres cosas Que disfruta Es aprender Convivir Y acompañar Y su rol Como agente educativo Es importante En estos días De pandemia Ya que se ha convertido En un agente De cambio Acompañamiento Y crecimiento Personal Muchas gracias Por su participación No sé si gusta Tomar la palabra Para ampliarnos Su comentario Bueno En lo que se decide El profesor O profesora Me permite Rodrigo Víctor Leer Un mensaje Que viene De YouTube De la maestra María Rita Esquivel Pérez En donde dice Mi trabajo En tres palabras Difícil Agotador Y divertido Es como define Sus labores La profesora María Rita Y en ese sentido Yo creo que Este es un ejercicio Que pensamos Que ideamos Un poco para Autorreflexionar Sobre nuestras Labores La importancia De nuestras labores Que creo que Pocas veces Donde tenemos A pensar Cuál es La importancia Y el alcance Y perspectivas Que desarrollamos Todos los días Frente a los grupos En las aulas Entonces creo que Es un buen momento Como de Sentarnos De reflexionar De autoreflexionar Y dar paso A la siguiente Al planteamiento Como bien refería Rodrigo Que es La palabra La pregunta Que articula Esta actividad ¿Cuándo es nuestro rol? Pero perdón La maestra La maestra Vianney Rodríguez Tiene la levantada La mano Por si quiere Participar Perdón Buenas tardes A todos Buenas tardes Pues yo creo Que a lo mejor Voy a ser un poco Repetitiva A mis compañeros Pero yo creo Que las tres cosas Te inspiran O motivan A hacer mi trabajo A la vocación Me satisface En lo que hago Y yo creo Que ahora Sí la responsabilidad Y la obligación Como docente Más en estos tiempos ¿No? Las cosas Que más disfruto Al ser docente Es la empatía Que siento Que tengo Con los alumnos A ayudar A los alumnos Así como A orientarlos En cualquier situación O problema Que no existen Porque considero Que mi rol Como agente Educativo Es importante Yo creo Que ahorita Somos un enlace Muy importante En la educación Es un canal Entre escuela Y alumno Que ellos están pasando Por unos momentos Emocionales Que créanme También mis hijas Son estudiantes Y tanto como Rol de maestra Y mamá Con mis alumnos Verlos ahí Bien desesperados Y que mandan Algunos trabajos Desesperantes Como que te lo ayudan Pues yo creo Que si estamos aquí En estas charlas Con estudiantes Pues queremos Llevarnos Las mejores estrategias ¿Para qué? Para seguir ayudándonos Gracias Gracias profesora Tenemos una participación En el chat Salomón Si gusta Salomón Adelante Adelante por favor La veo Es de la maestra Ana Rebeca Duarte Carmona Buena tarde maestra Y que bueno que esté con nosotros En punto número uno Dice que es La empatía El apoyo Y el acompañamiento Para el punto número dos Que son las cosas Que le inspiran O motivan Para hacer su trabajo Es su familia El crecimiento personal Y profesional Y la pasión Por enseñar Y aprender Como tercera respuesta En las tres cosas Que más disfruta De su trabajo Es la inspiración La motivación Y la ayuda Dice también Por otro lado Que ¿Por qué se considera Como tutor Como rol Perdón Como rol de agente De educativo Es importante En la tercera pregunta Su respuesta Es que son ejemplos De empatía Y apoyo Para los jóvenes Muchas gracias maestra Por aquí teníamos Otro mensaje Es de la misma maestra Ana Rebeca Si gusta maestra Tomar la palabra Para ampliarnos Sus comentarios Adelante Bienvenida También aquí tengo Un mensaje De YouTube Que la profesora María Rita Esquivel Amplía Su respuesta Tres cosas Que le inspiran Ganar dinero Convivir con maestros Y tomar diplomados Que son Otros Elementos Que también Inspiran a la maestra Rita En sus labores Cotidianas Me parece ver Que levantó La maestra Dulce Pero no sé Si Fue solicitando La palabra Adelante Maestro Guillermo Claro Bienvenido Buena tarde Buenas tardes Mucho gusto De estar En esta plática Soy el maestro Guillermo Del Cobay Doce De aquí De la ciudad De Córdoba Veracruz Estamos en el programa Diez Y tenemos Horas de Educación Educativa Bueno pues La primera Pregunta Dice Escribe Tu trabajo En tres Palabras Yo pongo Amar Hay que amar Lo que hacemos La responsabilidad La solidaridad También Así describo A mis actividades Académicas La pregunta Número dos Dice Escribe Tres cosas Que te Inspiren O motiven A hacer Tu trabajo Bueno La unión Unión Con mis alumnos ¿Verdad? Padres de familia Compañeros de trabajo Este Aprender Responsabilidad Luego la número tres Dice Escribe Tres cosas Que más disfrutes De tu trabajo Bueno pues Son Estar en contacto Con mis alumnos ¿Verdad? Aprender de ellos Estar actualizado Y interactuar También con Con alumnos Padres de familia La número cuatro Dice ¿Por qué consideras Que tú Que tu rol Como agente Educativo Es importante En estas En estos momentos Creo que Es de suma Importancia Es decir Creo que estamos Ahí como Animadores De nuestros Alumnos Debemos Motivarlos Debemos Decirles Que esto Es pasajero Que solo es Un tiempo La motivación Cuenta mucho Ahorita en estos Momentos de pandemia Informar Sobre Todas las Actividades Que la institución Nos esté Pasando Para darle A conocer A los Alumnos Así como A los Padres de familia Bien También Este Lo que hacemos Nosotros Es informar Informar Este A nuestros Compañeros Maestros ¿Por qué Algunos Alumnos? Porque también Buscamos La Las causas Por las que Muchos alumnos No entran a clases O no entregan Actividades Buscar las causas Por las que no se Presentan Alumnos Facilitar La información De la escuela Hacia la comunidad Educativa Esa es mi Participación Muchas gracias Por darme Este espacio Gracias a usted Maestro Por su aportación Buena tarde Tenemos otra Aportación De la maestra Claudia Lozano Salomón En el chat Que dice Su trabajo En tres palabras Es Acompañar Aprender Y mejorar Y la mejora Continua Las cosas Que la inspiran Son trascender Guiar Y generar Conocimiento Y las tres cosas Que más disfruta Es convivir Aportar Y motivar Por parte De la importancia De su rol Como agente Educativo Dice que es importante Porque influye En los procesos De enseñanza Aprendizaje Son pilares Los docentes Y guías De nuestros estudiantes Muchas gracias Maestra Si me permites Víctor También aquí En el YouTube Hay algunas Participaciones Por parte De la profesora María Rosalía Vera Que añade Las tres cosas Que disfruta De su trabajo Son el compromiso La empatía Y la dedicación Por su parte La profesora Argelia Mondragón Señala que Su trabajo Lo describe Como apasionante Reanimador Retador Las cosas Que me inspiran Son comprender Aportar Guiar Descubrir Con mis alumnos Ver sus cambios Y madurez Sus logros Y la maestra María Rosalía Vera Cruz Las cosas Que me inspiran Son los estudiantes Mi familia La capacitación La maestra María Rita Escribel Dice Creo que cada estudiante Debe aprender A motivarse Por sí mismo Y no esperar A que alguien Lo motive Entonces son Algunas de las participaciones Que están En YouTube Creo que hay Algunas cosas En chat Este Víctor Así es Salomón Por aquí Tenemos la participación Del maestro José Gregorio Góngor Abasto Que nos comenta Su trabajo En tres palabras Que es La comunicación Asertiva Apoyo a los alumnos Y alumnas Y la empatía Con los demás Docentes Por otro lado Tenemos aquí A la maestra Diana López Que describe Su trabajo Como desafiante Motivador Y hermoso Lo que la motiva Es el acompañamiento La escucha Y la orientación Lo que disfruta Es sonreír Con los niños Compartir experiencias Y aprender Muchas gracias Maestra Diana La maestra Claudia Mejía Nos comenta En primer punto Que describa Su trabajo En tres palabras Vocación Aprendizaje Y entrega Por otro lado La maestra Juana Sonia Y como importancia Que ellos aportaran Adelante Es que me parece Muy interesante Estar escuchando Todo el abanico De opiniones De mis compañeros Es maravilloso Para mí Siempre escuchar Primero Pues bueno Doy mi aportación Por la situación Del tiempo En la primera Este Que es lo que Podría resumir En tres palabras Coincido con todos Es vocación Luego sería Responsabilidad Yo creo que muchos Nos dimos cuenta De esa importancia Y sobre todo Originalidad Porque tuve que hacer Circo Marón Y mi teatro Para poder brindar Las gracias a mis muchachos Y que les atrajeran Este La siguiente Que que me inspira Siempre han sido Los chicos Los muchachos El trato con ellos Es lo que siempre Me ha inspirado El futuro Porque yo siempre he dicho Que la educación Es la base De cualquier país Y yo creo que En este caso Nos vimos en una situación En la que tuvimos Los profes Que movernos Y encontrar la manera Para proseguir Con este Con este proceso De enseñanza Aprendizaje Y pues la vocación ¿Qué es lo que más disfruto? Pues realmente La convivencia La convivencia Con los muchachos Yo ahorita les juro Que si estoy con ellos Virtualmente Pero me hace falta Lo que yo le llamo La pedagogía Del afecto Estar ahí con ellos Sentirlos Aunque se escuche Medio extraño Olerlos Sentirlos O sea A mí me hace falta eso Soy humanista Soy pedagoga Entonces yo necesito Esa cercanía Otra cosa también Es que El aprendizaje De 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 Para Ellos Y de Ellos Para Mí O sea Esa Ir y Venir O sea Tanto ellos Aprenden Como yo aprendo De ellos Yo enseño Ellos me enseñan O sea Eso es lo que también Siento que me Disfruto mucho Y finalmente Pues creo que ya sería Algo conglomerado Que el rol del profesor En este tiempo Creo que fue muy reconocido Por la sociedad De ese tiempo Que nosotros estamos Con los niños Estamos con los jóvenes Creo que muchos papás Se dieron cuenta De la importancia Vital Que es el trabajo Del profesor En estar Con los muchachos Y con los niños Muchas gracias Muchas gracias Profesora Si quieres Ahora sí Salomón Pasamos a la A la siguiente Diapositiva Eh Eh Si nada más No Si me das Permite es medio minuto Este La profesora Linda Morales También nos escribe En el chat Que lo que le motiva Lo que describe Su trabajo Es el compromiso El desarrollo La actitud Con respecto a la pregunta Dos Las cosas que le inspiran Los alumnos Aprender y ser guía Hacia su desarrollo Y las cosas que disfruta Escuchar Motivar Hacer que tengan ganas De aprender Los jóvenes Son de gran importancia Dentro de la sociedad Escucharlos Acompañarlos En su desarrollo educativo Es un gran motivo Para ser un agente educativo Gracias Rodrigo Y pasamos a la siguiente Diapositiva Solo hay una última Aportación Es de la maestra Lorena Gómez Olvera Que dice que Para el primer punto Es servicio Amor Y acompañamiento Para el segundo Es que Las y los chicos La inspiran Son geniales Creativos Y le inyectan Mucha energía Y la inspiran Porque Apoya A su crecimiento Su rol Es Que es apoyo En estos momentos Para que las y los docentes Directamente Los asesores Y de acompañamiento Y de acompañamiento Con sus dudas Muchas gracias Maestra Lorena Buena tarde Adelante Rodrigo Gracias Gracias Vic Siguiendo adelante También podemos encontrar En la guía Para la construcción De la nueva normalidad Estrategias colectivas Sugeridas Para la construcción De este plan Y se dividen En cuatro tipos De estrategias Que son De trabajo Entre adultos De trabajo Entre adolescentes De trabajo Entre docentes Y padres O madres De familia Y de trabajo Entre adultos Y adolescentes La que sigue Salomon Por favor Para El diseño De la nueva normalidad En aula Escuela y comunidad Una medida Que es necesaria Establecer Es informar Entre las y los docentes Los problemas Y avances Entre los grupos Con el objetivo De detectar Áreas de oportunidad Y fortalecer Contenidos Que se consideren Necesarios Recordemos Que esta es Una situación Sin precedentes En la historia Reciente Entonces no sabemos Que nos vamos A encontrar Todavía Que áreas Van a estar Un poquito Más rezagadas Que otras Que como le fue A los estudiantes Con el aprendizaje A distancia Las situaciones De socioemocionales Por supuesto No se pueden Quedar atrás Tenemos que Aprender a identificar Esos problemas Entre los grupos Y conviene Sugerir la necesidad De establecer Cuidados Y estrategias De enfrentamiento De las crisis Por estrés Ansiedad Y otros problemas De salud mental Que puedan derivarse Del hecho De regresar A clases presenciales En la nueva normalidad Esto creo Que es muy importante Porque llevan Más de un año Sin regresar A sus hábitats Escolares Entonces Puede ser complicado El regreso Emocionalmente Y la que sigue Salomón Por favor Y para el diseño De la nueva normalidad En Aulas Escuela y Comunidad Hay que recordar Que nuestro trabajo Más allá de ser Una fuente de sustento Es un espacio En el cual Podemos aprender Y fortalecer Nuestras habilidades Ponernos a prueba Y ponernos metas Muchas veces Vemos las actividades Que implica llevar a cabo Nuestra labor como acciones cotidianas Y perdemos de vista El valor que tienen En nuestra vida Y la de las personas Con las que trabajamos Por ello es importante Detenernos un momento Y recordar la relevancia De nuestra labor Y la que sigue Salomón Por favor Y para seguir conversando Que estaba muy buena La plática Queremos preguntarles ¿Qué dificultades Esperan encontrar En la construcción De la nueva normalidad De acuerdo con Sus contextos específicos? Adelante maestra Dulce Bienvenida nuevamente Bueno Este Creo que van a haber Muchas dificultades En el ámbito Socioemocional Creo que la guía Que ustedes están proponiendo Para la nueva normalidad Me queda Un sesgo Si es guía O es protocolo De actuación En el aspecto Socioemocional Y creo que Una de las dificultades Que nos vamos a encontrar Es que estas situaciones De problemas De estrés De depresión De duelos No resueltos No solamente va a ser Para el estudiantado Sino también Para los docentes Que nos hemos visto Ante una situación Complicada También ante crisis También hemos perdido Familiares Ante esta situación Y bueno La falta de capacitación Porque está muy bien La guía Pero ya la estuve Revisando No veo Que haya una Bueno Está muy bien planteada Hay una apertura Hay desarrollo Pero no veo La retroalimentación Que pudiera yo darle Tanto a la comunidad De padres Estudiantes Y demás Entonces Esa parte Faltaría Considero que sí Se tiene que llevar Una capacitación Para implementarla No nada más Este Pues que la den así Porque yo puedo Interpretar alguna Situación Y otro docente Puede interpretar Algo totalmente Diferente Entonces Este protocolo De apoyo emocional Tiene que ser Para docentes Y estudiantes Porque esas Van a ser Las principales Dificultades Ante un año En el que no hemos Estado presenciales Ante estas situaciones De duelo Que me imagino Que muchos estudiantes No lo han podido Resolver Situaciones económicas Culturales Sociales Que se han dado Por esta pandemia Y bueno Sí La actuación Tiene que estar En función De las necesidades De docentes Y alumnos No solamente En cuestión De estudiantes Porque veo Que es la guía Para el estudiantado Pero Este No sé Si hay alguna guía Para el docente Y como tal También Esta guía Tiene que Este Pues se nos tiene Que capacitar Para llevarla a cabo Porque a lo mejor Los que cumplimos Con el cierto perfil Podemos llevarla a cabo Incluso darle un plus Pero Los docentes Que no tienen Esa formación Va a ser complicado Y pudiera ser Que se abran Situaciones Que no se puedan Este Cerrar En un proceso Con el estudiante Con los padres De familia Incluso con los mismos Docentes Esa sería mi aportación Muchas gracias Muchas gracias Maestra Dulce Si hay una guía Para la nueva normalidad Para docentes Se encuentra En justo La sección De nueva normalidad En el sitio web Recuerden que ahora Es Construyete.cep.gov.mx El enlace Y es justo La que está mostrando Este Ahorita de Salomón Pero bueno Le vamos a dar La participación Al maestro Jorge Díaz Posteriormente Al maestro Felipe Reyes Y después A la maestra Adriana Silva Adelante maestro Jorge Si bueno Yo creo Que uno De los Perdón Uno de los aspectos Que más Inferencia Van a tener De algún modo En la situación De la vuelta a la clase Sobre todo Desde la perspectiva De los alumnos Son las situaciones De contexto ¿No? En un contexto Muy específico Muy particular Como es el de El CECITE Palizada Donde usted Tiene su casa Y donde nosotros Trabajamos Por ejemplo Nos encontramos Con una población Cuyo grado De marginación Es alto Cuyos medios De comunicación También son limitados Recursos de comunicación Más bien Y obviamente Esta modalidad De trabajo A distancia Ha Pues ha generado Un rezago Importante En todos los niveles De educación Entonces Yo creo Que el reto Más importante Para esta vuelta Al menos En escuelas Como la de nuestro Contexto Pues es Pues ese Proceso De regularización Que va a ser necesario Y al que se van A enfrentar Muchos muchachos Pues adicionalmente A las necesidades De cumplimiento De De los contenidos A desarrollar Creo que el impacto Para comunidades Como la nuestra Ha sido Pues muy alto En ese sentido Porque Por una parte Los alumnos De por sí Ya se encuentran Aislados En sus comunidades A las que no les Llega el internet A las que pocos Recursos de comunicación Más allá del camioncito De la ruta diaria Tisten Y además Pues cuyo Cuyos maestros Planteles en los que La mayoría de los maestros Son por años Entonces Este Yo creo que Esa situación De atraso Se va a ver Muy marcada En la Pues en la vuelta A las aulas Muchas gracias Maestro Jorge Adelante Maestro Felipe Buena tarde Muchas gracias Buenas tardes Nuevamente Parece que Los retos Son Bastante Complejos Y muy amplios En lo personal Nunca me ha gustado Mucho el El término Nueva normalidad Desde mi punto de vista Cuando estamos hablando De una normalidad Ya no puede ser nueva Ni vieja Ni futura Lo que estamos Lo que estamos viendo En la actualidad Y creo que por ahí Yo empezaré a ver Uno de los grandes Repos ¿Cómo conceptualizamos El momento Histórico Social De salud Económico Que estamos viviendo Y desde ahí Creo que hay una parte Importante Justo con El primero Colegiado de docentes Porque me parece Que si tenemos Muy buenas herramientas Con todo lo que nos ofrece Construyete De la parte Socioemocional Pero también hay otra parte De cómo se aterriza Todo ello Y al aterrizar Todo ello En el aula Con la gran diversidad De pensamientos Y de De sentimientos Y de emociones Del personal docente Del personal directivo De los estudiantes Voy a empezar A plantear Una complejidad Muy amplia Como para Como para poder Generalizar Dificultades Creo que tendremos Que empezar Como Como a separarlas Y creo que Una parte Que a lo mejor Si podríamos ver Como un contexto Más amplio En principio La incertidumbre No sabemos Que es Ni lo que va a pasar Si empezamos El día 7 O no Si empezamos Más adelante Si las vacunas Más efectivas Desde ahí Hay una incertidumbre Que también resta Como seguridad Pues a todo El personal Y por otro lado Dentro de esta complejidad Y me uno Al comentario Que hace rato Creo que fue La profesora Dulce Hacía La colaboración Yo creo Que más que nunca Una parte importante Dentro de cada Contexto educativo Es Fomentar Y fortalecer El concepto De colaboración El concepto De trabajar En grupos Colaborativos Que no en equipos Solamente Como de repente Y tradicionalmente Se acostumbra Y eso implica Poner Como un Como un pensamiento En el cual Podemos compartir El significado Y cada uno De nosotros Nos vamos Con el sector De significados Nos corremos Cómo se riesgo Inclusive De confundir A los adolescentes Y no vamos Tan lejos Y nada más El tema De la vacunación Cuántos docentes Estamos de acuerdo Con que la vacuna Sí Y cuántos docentes No Y al final Eso llega A permear A los estudiantes Porque al final De cuentas También nos preguntan Y ellos ¿Qué puede socializar Sus inquietudes? Y cada uno Nos damos Nuestra aportación Pues muchas veces Nuestro propio pensamiento Entonces me parece Que hay también El tema De los conceptos Que vamos a manejar En el tiempo histórico Que estamos viviendo Y que nos va a tocar Vivir en cuanto Regresemos A lo presencial En sistemas Sílidos O continuamos En lo virtual Me parece que Exactamente lo mismo Y bueno Y ya derivado de ello Pues la situación Socioemocional No solamente Tendría que ver Con las pérdidas Con los duelos Si lo abocamos Solamente a la situación Médica Yo creo que también La situación económica Es una pérdida Yo creo que también La situación De los espacios Sociales Es una pérdida Y todo ello Implica Importantes retos Y como de repente Se expresa por ahí Que invitan A cerrar filas Entre todos Los integrantes De una comunidad Educativa Y desde mi apreciación Una forma De cerrar filas Es precisamente Comenzar Con compartir Significados De lo que estamos Trabajando O por lo menos Si nos acercan Y desde ahí Fomentar Fortalecer Un trabajo colaborativo Que efectivamente Como lo hemos pronunciado A través de Controlete Muchas ocasiones Que sea inclusivo Y que sea Incluyente Por ahí me queda Hasta ahorita la maestra Muchas gracias Muchas gracias Maestro Felipe Le damos la palabra A la maestra Adriana Silva Para posteriormente Leer unos mensajes Que llegaron En el chat Salomón Adelante maestra Bienvenida Buenas tardes Muchas gracias Bueno La mayor dificultad Que yo espero encontrar Para la construcción De la nueva normalidad Pues es Para mí Es apremiante Nuestra escuela Es muy pequeña Pertenecemos A una comunidad Muy chiquitita Y hay jóvenes Y hay jóvenes Que ya eligieron Irse a trabajar Como decía bien El maestro Anterior Felipe Pues aquí también Nos afectó La parte económica Entonces Una dificultad Muy grande Para nosotros Pues es la diserción Escolar A pesar de los esfuerzos Que se han hecho Con las visitas Y con las llamadas A los tutores Hay jóvenes Que sí han tenido Que colaborar Ya económicamente En su familia Y pues eso Afecta Afecta Porque ya son chicos Que definitivamente No van a volver Y teniendo Una comunidad escolar Tan pequeña Pues afecta El desarrollo De los grupos Esa es una Por otra parte Me preocupa El que vaya a ver Esa convivencia Y los contagios En la comunidad Yo lo he observado Porque nosotros Vamos a dejar Las guías Hemos estado Yendo a dar asesorías No usan El cubrebocas En la comunidad Como tal Entonces sí es preocupante Que en un momento dado Vaya a haber Alguna situación De cuestión salud Ahora voy a los contenidos De qué manera Los jóvenes Van a llegar Pues tendremos que hacer Una evaluación diagnóstica Y saber Qué tanto Con los materiales Que nosotros enviamos Los videos Las guías Y todo el material Que se les apoyó Qué tanto De los contenidos Ellos pudieron Generar Un aprendizaje Significativo Porque pues Los materiales Se dan Y todo Pero en realidad No hemos visto Hasta cierto grado Cuánto han avanzado Se le está Se le está El apoyo Pero habría que Afinarlo Y por último Pues Otra dificultad También Que yo creo Que vamos a tener Pues es De alguna manera El tratar De recuperar Esos contenidos De la manera Más breve Y nosotros Y nosotros Que somos Una comunidad Pequeña No contamos Con muchos Recursos Como ustedes Bien sabrán La luz El agua El internet Pues no la paga El gobierno Nosotros lo tenemos Que absorber A través de la Cuota de mantenimiento Hay muchos papás Que por su misma Situación No han pagado Entonces son Cositas que parecen Insignificantes Pero para nosotros Son graves Dado que nuestra Población estudiantil Es muy pequeña Pues ahorita Que hemos ido Pues hemos observado Que hay que hacer Reparaciones En baños Hay que hacer Se rompió un cristal Entonces todo eso Y con pocos recursos Pues es difícil Las instancias Están Pero Hay que Se necesitan Recursos y apoyos Hay papás Que están muy conscientes Hay otros papás Que no Que escucharon En las noticias Que no se puede Cobrar ningún tipo De cuota Nunca se les ha cobrado De manera obligada Pero todas Esas cosas Pues afectan ¿No? Porque Este pues Se requieren Muchos materiales Para poder volver A Simplemente La faena ¿No? El mantenimiento A veces se hace A veces no se hace Todo eso va sumando Y en cuanto a las habilidades Asimension emocionales Pues sí tendremos Que estar preparados Para Para muchas cosas Para muchas situaciones Que quizá No sabamos Enfrentar ¿No? Habrá chicos Que vengan Con rasgos De ansiedad Con rasgos No sé De muchas situaciones Que de alguna manera Pues si los Los hemos ido Trayendo Se ha trabajado En mi machirato Con Constrúyete Pero aún así Yo siento Que va a haber Dificultades ¿No? No están a la ligera No somos Ni psicólogos Ni nada Se les da la orientación Está la tutora Estamos los docentes Pero aún así Siento que nos faltan Más recursos Para poderlos Apoyar Y orientar Entonces Esas son las dificultades Que creo que voy a encontrar En mi comunidad Que como les comento Está en una zona rural Que es muy pequeñita Y donde nos faltan Muchos recursos Desde dinero Para vidrios Para Dinero para los sapos Y arreglar baños O sea Faltan Faltan muchos recursos Entonces Pues Ojalá que también La vacuna Pues sea Confiable ¿No? Yo recientemente Perdí a un A un buen amigo Que era médico Él estaba vacunado Y aún así Falleció Entonces Uno se pone a pensar ¿No? También uno expone De alguna manera Su propia salud Todos son riesgos Pero pues hay que Enfrentar las cosas Como vienen Y esperemos Que sea Bastante Como cada organismo Que reacciona De manera diferente Pues no sabemos De qué manera Vamos a estar Porque no está garantizado ¿No? Yo veo que muchas personas Al sentir que ya están vacunados Quieren salir Quieren hacer lo que quieren Yo creo que no Yo creo que la vacuna Simplemente Al inocuarnos Van a Protegernos Generando Una protección Pero no te garantiza Que te Libres De que te pueda dar Y cada organismo Es distinto Entonces creo que Deberíamos estar muy conscientes Que la vacuna No te hace infalible Que te podrías llegar A enfermar Y que debemos cuidarnos Que debemos seguir Manteniendo las normas La sana distancia Manejar la manera Más importante Y el sistema híbrido Para nosotros No va a funcionar Porque la escuela Tiene internet Pero bastante Que falla No tenemos Un buen internet Tenemos el Que nos ofrece La presidencia municipal Y tenemos el que se paga Por parte De la escuela Y sin embargo Ninguna de las dos Funciona bien De hecho De donde está La dirección de la escuela A las aulas Ahí falla O sea Se tiene bien Cuando estás muy cerca Del módem Más para allá No se puede trabajar Entonces luego Si es un problema Yo a veces He hecho cajuts Y cosas que quiero trabajar Y pues tenemos Que estar pidiendo permiso Para acercarnos A la dirección Porque si no No funciona Bueno Esto Cuando era antes De la pandemia Ahora que regresemos Pues no sé Qué va a pasar Entonces pues Son dificultades Tecnológicas Económicas Emocionales Este De contenidos De muchos tipos Pero creo Que Es Vale la pena Vale la pena Hacer el esfuerzo Por retomar Todo lo que hemos hecho Nuestro trabajo Y nuestra labor Como docentes Es importante Y sin Los docentes Pues Simplemente El país No se movería Para que todos Podamos avanzar Desde básica Hasta superior Y nivel Nivel superior Todos Nuestra labor Es muy importante Así que Pues eso sería Mi participación Y gracias Por haberme escuchado Gracias a usted Maestra Por su aportación Muchas gracias Le damos la palabra A la maestra Marilu Para después Darle la palabra A la maestra Vianey Adelante maestra Bienvenida Muchas gracias Buenas tardes A todas Y todos Pues Respecto A la pregunta Y a Al protocolo O guía Que nos compartieron Que se me hace más Un protocolo De Cuestiones Sanitarias De salud De De filtros Entonces No encontré Nada que tenga Que ver Con la parte Socioemocional Que realmente Lo que Me interesaba Encontrar Y detectar Porque pues Finalmente Quienes estamos En los planteles Somos nosotros Y somos quienes Nos vamos a enfrentar A distintas situaciones En cuanto A lo que se plantea Y en la parte De filtros sanitarios Pues obviamente Pues lo primero Que tendríamos que hacer Es una capacitación A nuestros propios docentes Porque pues En las reuniones Que hemos tenido Nosotros Ya estamos En semáforo verde Aquí en Guerrero Por cierto Entonces Sí Eso sí Como que ¿Cómo es posible Ante tanta cantidad De contagios Están en semáforo verde Y tantas Pérdidas En nuestra propia institución Entonces Hemos detectado Que hacemos las reuniones Y están Hasta nuestro propio Director O los encargados De la cuestión De salud Están Agarrando y agarrando El cubrebocas Se frotan los ojos Se agarra el pelo Se echan gel Después Que se acuerdan Están resorteando El cubrebocas O sea Y hemos dado Infinidad Y hemos compartido En grupos Infinidad De cómo deben De comportarnos ¿No? Ante estas medidas Y de verdad Me preocupa Esa situación Porque si eso Lo hacemos Como docentes Pues imaginemos Los jóvenes ¿No? Yo tengo aquí Pues adolescentes Y cuando salimos De casa Es una constante No toquen el cubrebocas Echense gel No esto Pero porque yo Los visualizo Pero me imagino Regresando a clases Ahorita Por ejemplo Aquí Yo vivo en Tizclá Y se les ocurrió Al gobierno Regresar Dos primarias A clases El día lunes Entonces Fue catastrófico A los chicos De secundaria Les festejaron El día del estudiante Imagínense Los chicos Jalando el este Jugándolo Colgándolo arriba O sea Y no es que Que no confiemos En los chicos Sino que hace falta Esa Pues ahora sí Capacitación No sé si Este decirlo Sensibilización Al cuidado De su propia salud Entonces Antes de poder regresar Tendríamos que hacer Una cuestión De cursos A los docentes Directivos Y después Estudiantes Y después Padres de familia Porque también Es lo mismo Entonces Esa es una parte De la cuestión Sanitaria Que espero Encontrar Muchos problemas De distintos ámbitos Académicos Emocionales De infraestructura Por supuesto Es como una casa Que cuando no se usa Se deteriora Pues igual Son nuestras aulas Dijeron Por ahí Nosotros le damos Vida Esencia A las cosas Materiales Y es lo que Vamos a detectar Muchas Muchas cosas Que van a estar Obsoletas Ya Esa es otra parte Y bueno Pues sí solicitar Que si hay manera De que se pudiera Trabajar Una guía De apoyo Socioemocional Para el retorno Pues infinitamente Lo agradeceríamos Como institución Estamos viendo La manera De que nos apoyen A regresar Hasta en el mes De agosto Porque obviamente Sabemos Que el verde Se hizo Para las elecciones De hecho Nuestro gobernador Colocó ahí Valoraremos Después del 6 De junio Si regresamos Al semáforo Anterior O continuamos Entonces depende De los contagios Que se visualicen Entonces estamos Conscientes Que es una parte Electoral Y que pues No vamos a poder Regresar Entonces lo que Estamos tratando Es de que sea En agosto Pero sí Con el material Necesario ¿No? Con las indicaciones Necesarias Entonces lo que se pueden Hacer son capacitaciones No sé si hubiera Manera también De una capacitación A los docentes Para poder Ver de qué manera Vamos a retornar Y pues Esa sería Parte de mi participación Creo que hay muchas cosas Que vamos a encontrar ¿No? Y estas son solamente Las que nosotros Consideramos Más urgentes Y medulares Gracias Gracias a usted Maestra Marilu Adelante maestra Vianey Bienvenida Buena tarde Gracias Pues miren Yo todavía Tengo muchas dudas Las estrategias Se pueden establecer En nuestro plantel Para la nueva normalidad Esas estrategias ¿Quién las quiere? El propio plantel O el subsistema La guía que ustedes proponen ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo hacerla llegar A todos los docentes De mi plantel? Además Aquí se tienen que incluir También a los padres De familia En nuestro plantel Y a muchos padres De familia Tiraron la toalla Nos están dejando Todo a los maestros Así lo acaba De decir nuestro director En una reunión Nosotros tenemos Trato directo Con los alumnos Ya no con los maestros Y sí Han desertado Muchos Les comento Que les he dejado Algunas tareas A los alumnos Sobre un cuento Que se llama Un sueño ¿Cómo soñaron Ellos El regreso A nuestra escuela? Y créanme Que en este cuento Les he leído Temor Angustia Esperanza Muchas cosas Pero también Muchas ganas De regresar A clases Siento que estas Pláticas Debemos estar Todos los maestros Para trabajar En equipo Y a la par Aquí por ejemplo ¿A quién le corresponde Hacer que todos Los maestros De un plantel Caminemos el mismo Camino? ¿Hay algún responsable? Antes eran los tutores Constrúyete Pero hace mucho Que como que No nos tomaron En cuenta Nada más Apliquen lecciones Y todo eso Que hay un responsable En los planteles Para que todo esto Se lleve a cabo ¿Cómo aplicarlos? Yo creo que no todos Tenemos la pasión docente Ojalá que cuando Entremos a la escuela Sea de una manera Emocionalmente Responsable Porque hemos ido A ciertas actividades A la escuela Y yo siento Que no hemos tomado Las medidas pertinentes Y todavía Hay muchos contagios Me han llegado Algunas guías Por ejemplo De cómo va a ser La nueva normalidad Por ejemplo En mejor educación Me ha proporcionado Algunas guías Pero todas las guías Y todas las estrategias Pues casi todo Se parece Yo creo que aquí Va a ser Cuando entremos Lo que vaya a la marcha Al contexto De cada De cada Plantel Así tengamos Miles de guías Yo creo que vamos A ir nosotros Como los niños Creciendo Ir retomando Con el Errores Y pues A ver cómo nos va Ojalá que todos Seamos bien responsables Al regresar A nuestro plantel Porque ya queremos Regresar Pero también hemos Sufrido mucho aquí Con Frente a estas pantallas ¿Verdad? Es todo Muchas gracias Maestra En el chat La maestra Claudia Mejía Nos comenta Que ella considera Que se requiere De un trabajo Colaborativo Con la comunidad Educativa Y cada uno De sus actores Padres de familia Orientadores Docentes Estudiantes Y directivos En función Del contexto De cada uno De nuestros Centros educativos Y del diagnóstico La maestra Mayra Yadira Núñez Quesada Nos comenta Que Como menciona La maestra Dulce Uno de los aspectos Muy fuertes A los que nos Vamos a enfrentar Es a la etapa De duelo En integrantes De la comunidad Escolar Aquí en mi contexto Considero Que una de las Grandes dificultades Que enfrentaremos En el plantel Será el alto Número De deserción Escolar Ya que muchos De los alumnos Se han estado Ausentando Porque han Se han tenido Que poner a trabajar Para apoyar A sus familias La maestra Julieta Núñez Nos comenta Que ante los retos Que ella puede Visualizar Les surgen Dos preguntas ¿Qué estrategias Han funcionado Para estar comunicados Con padres De familia Para la capacitación Y sensibilización De los docentes Para ejercitar Las habilidades Socioemocionales Ante el regreso A clases? Y su segunda pregunta ¿Se ofertarán Cursos online O qué estrategias Han funcionado Para apoyar A los tutores Construyete A que se tome En serio El estudio Del manual Generado por Construyete Dirigido a directivos Y docentes? Una de las dificultades Que comenta Son los espacios De estudio Para material Diseñado Por Construyete No sé Si Salomón Rodrigo Tengan algún Otro comentario Sí Gracias Víctor No sé Si Rodrigo Quiera abundar Al respecto O si me lo permite Adelante Salomón Adelante Recojo Muchas de sus Planteamientos Y de sus inquietudes Creo que todos Estamos en la misma Sintonía Todos estamos Con esta preocupación De las fechas Y de los retornos Y toda esta Coyuntura Que nos está tocando Vivir actualmente En principio Creo que hay una Concusión con respecto A las guías Hay una guía De cómo regresar A la escuela Que los ha promovido La subsecretaría A nuestro cargo La subsecretaría De educación De edad superior Que es Con esas tres etapas Con las tres B Que diríamos Que esa Funciona como un protocolo Efectivamente Son como una Una serie de medidas Ahí necesarias De plantear Al momento de regresar De manera logística Cotidiana A nuestros planteles Esa es una Esa es una guía Que me parece Que tiene su pertinencia Nos habla ahí De los tres Aduanas sanitarias Que se establecen Y toda esa parte Que tiene que ver Con respecto a la salud Y un poco También nos plantea Hay algunas fechas Tengamos en cuenta Que no son fechas decisivas O sea El día 7 No es que todos Vamos a regresar Se va a medir Como bien refería La profesora Marilu De acuerdo a cada contexto A cada momento Y bueno Sería una cuestión De tomar esas decisiones De manera colaborativa Creo yo Con el centro escolar Con los integrantes De las comunidades escolares Y decidir ver Ver la pertinencia No son fechas Y lo establece así Esta guía Que no son fechas Definitivas Sino que son Tentativas Y que nada más Funcionan como una Suerte de referencia Pero que Ya están planteadas Sobre todo Para tener un horizonte Tener ahí una perspectiva Una agenda De trabajo Pero no quiere decir Que todos 7 de junio Ya nos veamos De frente a frente Muchos Apenas nos acabamos De vacunar Y todavía La eficacia Y eficiencia De la vacuna Pues en ese momento Todavía no estará Etcétera Hay una serie De elementos Y de factores Que hay que valorar Y que en su momento Tendrán que Eprenderse Pero con respecto A la otra guía La socioemocional Eso sí quiero decirles Que hay dos Una para estudiantes Que es la que abordamos En la sesión pasada Y esta para docentes Esta está diseñada Para ustedes Para que Ustedes lo conozcan Lo apliquen Ya sea de manera individual O de manera colaborativa Con los colegas Y los compañeros de trabajo Esta disposición Se los vamos a hacer llegar Vamos a hacer llegar Las tres guías Para que lo tengan En sus respectivos Correos electrónicos Y ustedes puedan revisarlos Y aquí La característica De las tres guías Es que todas Tienen estrategias Todas están diseñadas Con planteamientos Y con rutas Para poder Realizarlas Con unas características Todas son flexibles Todas tienen Esta condición De que se pueden adaptar A las condiciones De cada centro escolar De acuerdo a sus propias necesidades Aquí la apuesta La necesidad Es que haya Esta reunión Esta referida La maestra Avianey Rodríguez Esta necesidad Pues de trabajar De manera colaborativa En equipo Para poder definir Las rutas Y las estrategias Necesarias En ese sentido El material Está aquí Y la aplicación Bueno, aquí Dependerá De cada Centro escolar Y de cada comunidad escolar Entonces yo creo Yo creo que es un momento También para Un poco Reflexionar al respecto La profesora Dulce Me voy a permitir Aquí enumerar Algunas de las preocupaciones Que hirtieron ahorita Nos dice que Es necesario Como una retroalimentación Hay necesidades Hay necesidades docentes Por ejemplo Que lo tengan Como estos recursos Se ha hablado De capacitación Efectivamente También se ha planteado La necesidad De hacer unas capacitaciones De acuerdo a los tiempos También la necesidad Que tenemos De tiempos anacotados Entonces también Está ese planteamiento Efectivamente Está en la agenda Pues La realización De esas capacitaciones El planteamiento De diferentes recursos Que pueden Ser útiles Planteaban De que se van A desbordar emociones Al momento Seguramente sí Así será Entonces también Necesitamos también Como una agenda ¿No? De qué instituciones Nos pueden apoyar En estos momentos En esas coyunturas Que de pronto Efectivamente Que ya no podríamos manejar O que Nos sintamos rebasados Bueno Yo creo que Es necesario pedir ayuda Respecto Entonces también Se está planteándose ahí La realización De una agenda Con las instituciones Que pueden apoyarnos En ese sentido De suerte Que creo que la apuesta Tiene que ser un trabajo Interinstitucional Intrainstitucional Y fundamentalmente Colaborativo Para que podamos Enfrentar esta coyuntura De la mejor manera posible Y en ese sentido Pues Yo creo que es una El llamado Es como A un trabajo De voluntades A una suma de voluntades Para poder Este Avanzar En lo más Que se pueda Al respecto El profesor Jorge Díaz Nos hablaba un poco De esos problemas De rezago educativo Que se van a plantear Y obvio que sí Es necesario hacer Esos diagnósticos Que se planteaban Él menciona Hay varios factores Por ejemplo Que en su contexto Que son importantes De valorar Yo creo que lo primero Que hay que hacer aquí Es hacer un diagnóstico De cómo vamos A enfrentar Este momento Qué carencias Qué elementos Con qué recursos Tenemos Creo que es un primer Ejercicio Que debemos hacer El profesor Felipe Reyes Nos llama un poco A reflexionar En torno al concepto De nueva normalidad Si hay una nueva Una vieja normalidad Se planteó Hay una discusión ahí Yo creo que sí Es una nueva normalidad Porque regresaremos A una cotidianeidad Pero que ya no será Similar a la cual Dejamos Yo creo que Regresamos con otras Perspectivas Y con otras A otra realidad Entonces por eso Será definido Nueva normalidad Pero bueno Yo creo que sí Convendría en su momento Sentarnos a revisar Estas Estas Concepciones Conceptuales Y ese llamado Que hace a trabajar De manera colaborativa Alcanzar los consensos Necesarios En los diferentes Centros escolares Y en las comunidades Escolares Que eso es fundamental Yo creo que Ninguna Ninguna apuesta Ninguna sugerencia Ninguna propuesta Tendrá el impacto Y la eficacia Y la eficiencia Y el éxito Necesario Si no trabajamos En equipo Yo creo que Ahí está La fortaleza Principal Para poder impulsar Estos Estos Planteamientos Que se están haciendo La profesora Diana Silva Nos habló De muchos Problemas En la cuestión El desarrollo Del cognitivo Lo que se vayan a enfrentar El papel de los padres De familia Que efectivamente Es decisivo Aquí La colaboración Y el apoyo De los padres De familia Sin ellos También Creo que No se va a poder Avanzar mucho Lo cual Es sumamente Pertinente Tenerlo En la agenda Ella habrá Una imposibilidad Del sistema Híbrido Bueno Ahí cada comunidad Tendrá que adaptar La posibilidad De que sea híbrido Quizás O sea Semipresencial Por grupos Yo creo que Esa es la discusión Que tendrán que darse Al interior De cada uno De los planteles Este La Bueno El profesor Marilu Nos comentaba Sobre la guía general Y la capacitación En el retorno Este Y bueno La idea acá Desde la dirección De aprendizaje Socioemocional Es hacerles llegar Todas las herramientas Socioemocionales Que se puedan Diseñar Que se están diseñando Tanto de manera Institucional Como de manera Interinstitucional Y ponerlos A su disposición Para que ustedes De acuerdo a sus propios Contextos De acuerdo a sus propias Realidades Lo retomen Y puedan Hacer Diseñar una estrategia Frente a este Nuevo momento Que estamos llegando Yo creo que Es también Importante Tener en mente Que no Que no son Camisas de fuerza Que no No regresamos Con agendas Establecidas Sino que son Regresamos A una realidad Que efectivamente Tenemos algunos Visos De cómo puede hacer Tenemos algunos Atisbos De cómo puede hacer Pero No somos Futurólogos Y entonces Esa nueva normalidad Creo que se construirá En el proceso Como decía La profesora Bien Por supuesto Con estas herramientas Y con estos recursos Que tengamos a disposición Para avanzar De manera Mucho más certera Mucho más precisa Y de esa forma Poder tomar las decisiones Y enfrentar Lo que viene Pero si estamos Y eso es Como parte De esta coyuntura Y como La importancia Por ejemplo De estos foros De que tengan a disposición Ustedes De estas capacitaciones De estos recursos De esta información Que tendrán Que lo tendrán Para poder Hacer frente A este momento Como lo definió El profesor Reyes Histórico Yo creo que Esa es como La definición Más palpable Y más evidente En este momento Entonces Esa es la idea Pues de hacerles llegar Todos estos materiales Que ustedes puedan Adaptarlos Apropiárselos Y pues retomen Lo que pueda ser útil De acuerdo a sus propios contextos Esa es básicamente La idea Y el propósito Desde la dirección De aprendizaje socioemocional De la subsecretaría De educación superior Por supuesto Cada subsistema Tendrá sus propios criterios Sus propios protocolos Y ahí Diríamos esta Autonomía administrativa Que gozan De Cada subsistema Que poseen Cada subsistema Y bueno Tendrán también Sus propios Sus propios lineamientos Desde acá Es proponerles Ofrecerles Estas herramientas Para que ustedes Puedan Agenciárselas Y desarrollarlas En función De sus propias De sus propias Necesidades Entonces básicamente Esa era como La idea Presente En este momento Aquí Esta sesión Tiene el objetivo De presentarles El tipo de recursos De estrategias De ejercicios Que hay Con la guía Para docentes Precisamente Un poco Lo que se ha mencionado Tanto También necesitamos Nosotros Como Al momento de estar Frente al grupo También pensarnos A nosotros mismos ¿Cómo vivimos Este momento? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Y cómo vendrán? ¿Cómo nos vamos A imaginar? ¿Cómo nos desplegaremos Y nos desarrollaremos? ¿Cómo actuaremos En los próximos meses Que viene Este enorme reto Que yo creo Que ninguna generación De profesores Lo tendrá Y yo creo Que tampoco No lo ha tenido Ni lo tendrá En los próximos Medio siglo Quizás siglo Este reto De cómo regresar En estas condiciones En este momento En ese sentido Pues sí Resulta como Bastante retador Lo que tendremos Enfrente Pues el llamado Es A tratar De Tener De poder Poseer Todas las herramientas La información posible Para poder enfrentar De la mejor manera E insistir El trabajo colaborativo Y en equipo Tiene que ser fundamental Acá Para poder Salir adelante En este proceso Tan complejo Y complicado Esa es realidad Perdón Eso era lo que yo quería Plantearles En este momento Perdón Rodrigo Por extenderme Un poco Muchas gracias Salomón Muchas gracias Hay aquí unos comentarios De YouTube Rodrigo Me parece que la maestra Dulce Masín Tenía levantada la mano No sé si Quiera participar Todavía maestra Dulce Sí Era con relación A realizar Un diagnóstico De necesidades De capacitación Y más que Yo sé que sí Nos han impartido Este pues Webinars Hay varios Ahí en Construyete Pero más que nada Sería como Bueno Mi idea Es como un diplomado En donde todos Los docentes Estemos presenciales Hay actividades De retroalimentación Para poder Este realmente Adquirir un conocimiento Esa sería como Como mi Mi sugerencia Para que realmente Se pueda dar Un aprendizaje Nosotros como docentes Y nosotros Podamos transmitir Las ideas De estas nuevas guías Gracias Gracias a usted Profesora Por esto Y yo creo que sí Yo también coincidiría En que Estos Estos foros Son muy importantes Estos foros presenciales ¿No? Este Son muy importantes Habría que ver La pertinencia En este En este momento Pero igual A lo mejor Pueden ser virtuales En este sentido Aquí la intención Es que se llegue La información Al mayor número Posible De docentes ¿No? Y en ese sentido Pues creo que Los recursos Electrónicos De dispositivos Electrónicos De internet Que nos ponen Que tenemos a mano Creo que es un buen Medio De poder desarrollar Estas Esos planteamientos Y estas perspectivas Que estamos Al respecto Pero En ese sentido De hacer como una suerte De catálogo De universidades En verdad Háganos saber Ya sea por correo electrónico Tenemos el correo De la RAT Así RAT Arroba CEMS Punto Punto Mx La red de acompañamiento Docente Ahí pueden Hacernos las preguntas Que se consideren pertinentes Estamos ahí Disponibles Para poder responderles Todas sus inquietudes Y todas sus Sus dudas Al respecto Y está en la página De Facebook También para que Ahí pueden Ya sea por mensaje Directo O mediante el chat O directamente Plantearlo ahí Esa es como la idea De hablar De plantear este foro Que está en medio De comunicación Para que podamos Intercambiar ahí Puntos de vista Opiniones Perspectivas Y creo que Nos ayuda a todos Nos ayuda Podemos crear Una comunidad Pertinente Para poder Disipar dudas Y poder Efectivamente Ir acompañados De manera Colaborativa En este proceso Esa es como La idea Hay dos manos Levantadas Víctor Así es Alamón Muchas gracias No sé quién Levantaría primero Si el profesor Felipe O la profesora Ana María La maestra Ana María González Fue la primera En levantar la mano Posteriormente Le damos la palabra Al maestro Felipe Reyes Adelante maestra Ana María Buena tarde Hola Nuevamente buenas tardes Perdón que no prendan La cámara Pero luego no se escucha Se viste el audio Este bueno A mí me gustaría Compartirles Que en colegio de bachilleres Del estado de San Luis Potosí Hemos estado trabajando En el departamento De acompañamiento estudiantil En la creación De diferentes talleres Precisamente Para apoyo a nuestros docentes Derivados de las necesidades Que hemos detectado Y hemos tenido La oportunidad De capacitar A docentes De nuestro subsistema En duelo En manejo De estrés Entre manejo De ansiedad Y pues bueno Situaciones que nos han ido Por ahí ellos solicitando Y que ahorita Precisamente Estamos trabajando En un taller En donde vamos a trabajar Estrategias Socioemocionales Para el regreso A las aulas Aquí yo considero Que es bien importante Nosotros damos un taller A manera general Pero cada institución Cada centro educativo Tendrá una guía Para que ellos De acuerdo a las necesidades Detectadas en su plantel Vayan generando Un protocolo De acción Para atender Estas necesidades Picoemocionales Tanto en nuestros alumnos Como en el profesorado En donde tendrán Que intervenir Desde los directores Administrativos Orientadores Y a la vez Nos estamos apoyando De instituciones Administraciones gubernamentales Como DIF Como CAPA Este Entre otras instituciones EIJ Para poder recibir El apoyo En caso de detectar Necesidades Más graves Sabemos que esta nueva Normalidad A la que nos vamos A enfrentar Que es el regreso Va a venir acompañada Desde muchas situaciones Que a lo mejor Nos va a dar Este No miedo Sino el no saber Manejarlas Una cierta Este Angustia O a lo mejor Incluso Incertidumbre De cómo van a regresar Nuestros alumnos Hemos tenido La oportunidad De sondear A alumnos Con el primer taller Que les impartimos Para el regreso A las aulas Algunos quieren regresar Están ansiosos Por regresar Pero otros Muchos manifiestan El miedo El miedo Al contagio El miedo A hacer nuevamente Frente a sus compañeros A sus maestros El saber Este El haberse acostumbrado A trabajar en plataformas Y ahora Tener lo que hacer De manera presencial Hay muchas situaciones Y a esto Tenemos que aunar También El hacer Un pequeño censo En donde veamos Con cuántos alumnos Vamos a contar Al regreso En el caso De que sea El regreso A las aulas Cuántos realmente Van a poder regresar Y bajo qué necesidades Al igual Que nuestros docentes Entonces Es todo un trabajo En equipo De institución Y de cada centro educativo Y bueno Pues yo les comparto Esta parte A nosotros Nos ha funcionado El invitar A nuestros mismos orientadores Con perfil de psicología Para ayudarnos En la creación De estos talleres Que se hacen En dos modalidades Para alumnos Y para el profesorado Directivos Y administrativos Y pues bueno Muchísimas gracias Solo quería compartirles Esta parte Porque si nos ha funcionado A nosotros Muchas gracias maestra Adelante maestro Felipe Reyes Gracias Desde la Ciudad de México Algo importante Que me gustaría Poner en la mesa Tiempos Pero en las dos acepciones Tanto en la acepción Cronológica Como en la acepción De logos La experiencia Que hemos ido teniendo En la implementación De verdad Que los alumnos Si les interesa Si se involucran Y de pronto Y de pronto Lo personal De repente Como que los alumnos Necesitan más tiempos Se nos programan Ahí Veinte Cuarenta minutos Pero de repente Ay sobre todo Ahorita tienen tantas Cosas que están cargando Que aprovechan Este tiempo Como para empezar Como hacer una catarsis Y no necesitamos Como hacer intervenciones Psicológicas De nada Yo soy psicóloga Soy psicóloga Soy terapéutica Familiar De pareja Pero no considero No considero que necesitemos Hacer intervenciones Sino de repente Nada más con escucharlos Y seguir las guías Les ayuda muchísimo Entonces ahí está Una primera parte Del tiempo ¿Por qué? Porque de pronto Pareciera Que el programa Las actividades Constrúyete Están como Como con Calzador Todavía tenemos Profesores que Pues se resisten Mucho argumentando Que no tienen tiempo Para las clases Y que pues Les pedimos Que hagan Actividades Constrúyete Y bueno Y argumentan ellos También en la otra Parte de sus tiempos No cronológicamente No les da tiempo Para cubrir el programa Y a lo mejor Los alumnos Necesitan más tiempo Para poder Pues escucharlos Porque de repente Sobre todo En los contextos En los que tenemos Grupos muy numerosos Como es el caso De nosotros Este 76 Llegamos a tener grupos Hasta de 50 alumnos Entonces Es La sugerencia Y todo Y la prudencia Te nos invita Que participen Tres, cuatro Nada más Pero hay tantas Cosas que tienen Que decir Hay tantas Cosas que quisieran Decir Que expresar Y de repente Es nada más eso Solo expresarlas Que de pronto No nos da Ese tiempo Y por ahí No sé Qué podríamos hacer Con esta parte Y por otro lado Otro concepto La exclusión Sobre todo Cuando Tenemos Planteles En donde Hay profesores Pues muy involucrados Como el ejemplo Que nos pone La profesora Que nos pidió Cuando han tenido Pues experiencias Muy positivas Con los cursos De capacitación Y todo Pero pues Desafortunadamente Nuestro contexto Pues tenemos De todo Y hay espacios En los que no todos Tenemos el mismo Tiempo Para participar En cursos Aunque sean virtuales O preparar Las clases De nuestras materias O Preparar Las actividades Que vamos a implementar Entonces en esa parte ¿Por qué Me hizo una exclusión? Porque no sé Si Sea el momento Para poner en la mesa También esta parte Porque me parece Que de pronto Estamos teniendo Alumnos Como que De dos categorías Los que tienen La oportunidad De realizar Actividades Construete Y Pues tener un beneficio Con ello Y los que no lo tienen Por diferentes razones Porque no pueden Asistir En la parte virtual Porque En la manera De vida No sabemos Si van a poder Estar a la escuela Con mayor fuerza En los docentes Que se resisten Todavía A la implementación De actividades Por la razón que sea Por la razón que sea Porque a lo mejor Pues sentimos temores De poder implementar Y por no poder Manejar algo Que se presente En ese momento A lo mejor Porque no estamos Convencidos del programa A lo mejor Porque no tenemos El tiempo Por nuestra clase Nuestro propio Curriculo Nuestro propio plan De estudios No nos da tiempo Por lo que sea Pero yo no sé Qué tanto podría ser Esta parte Importante Sobre todo En el mediano Y largo plazo Estudiantes Que sí puedan Estar con esa Con esa oportunidad De participar En estas actividades Y los estudiantes Que no Entonces por ahí Hay dos conceptos Que me parecen Pues importantes El tiempo Y la Y así que hablamos De inclusión Si hablamos de inclusión Es porque de repente Tenemos alumnos Que están excluyéndose Podría que ver A lo mejor Hasta sacar Alguna No sé Alguna encuesta O una estadística Si es Un número Significante O a lo mejor No En nuestro caso Por ejemplo Nosotros estamos En un plantel Ubicado en una zona Considerada de alto riesgo Y pues sobre todo Cuando las actividades De tutoría Están a finales De la jornada Que ya son Ocho o nueve De la noche Pues de repente De repente papás Que te quieras Como que mejor Regresate antes Porque los riesgos Para que salgas A las nueve Diez de la noche Y camines por esas calles Pues representan Peligros importantes Entonces ahí Entonces ahí como que también No es solamente El que no queramos El que no podamos Y de repente Esos factores Y son retos Que efectivamente Conocía el maestro Rodrigo Hace rato Pues cada quien Tendríamos que ir Haciendo los análisis Pero sí creo Que también Podría plantearse Quizás Desde la generalidad Desde la organización Constrúyete Cómo poder Motivar A los docentes Que no tengan De involucrarse Para que por lo menos Pudiéramos abatir Un poco esta parte De alumnos Excluidos De un beneficio importante Sobre todo En esta época Es un saludo Desde la Ciudad de México 777 Y para todos Que tengan Excelente tarde Muchas gracias Profesor Felipe Muchas gracias Por sus comentarios Y sus perspectivas Que nos acaba De vertir Creo que todavía Hay algunos comentarios Este Víctor En chat Así es Salomón Tenemos una aportación Del maestro José Gregorio Góngor Abasto Que dice Que se van a enfrentar La ausencia de alumnos Que por su situación Sentimental Se tuvieron que integrar Al campo laboral Para mantener A su propia familia Así como la deserción De varios Por falta de la señal De internet O datos Para su comunicación Además De Además La nueva normalidad Su sana distancia Y uso de cubrebocas Muchas gracias maestro Por otro lado Por otro lado La maestra Alejandra Urbina Salmerón Nos comenta Que en su contexto De acuerdo al diagnóstico Que elaboramos O que elaboraron Mejor dicho En su plantel Se van a presentar Lo siguiente De acuerdo al diagnóstico Que elaboraron En su plantel Ah bueno Es que aquí viene La participación Ausentismo del alumnado Desinterés en el aprendizaje Falta de concentración Y compromiso Exceso de adrenalina Al querer convivir Con sus compañeros Limitada comunicación Entre los docentes Y alumnos Exceso del uso Inadecuado del celular Y falta del compromiso Del cuidado De la salud Muchas gracias Maestra Alejandra El maestro Jorge Hugo Nos comenta Que en el plantel Ha sido poca la deserción Pero están cansados Y estresados Con este modelo virtual En general Están cansados Dice El regreso escalonado Plantea retos Como la reducción Del tiempo A la mitad Hay que darle preferencia A los de recién ingreso Y a los de tercer semestre Que solo han llevado El modelo virtual La regularización De los alumnos Con retraso académico Hay cuestiones De gestión escolar Y gestión académica Que plantean retos Para regularizar El regreso independiente De las preocupaciones De la misma pandemia Y el plantel Es de doble turno Y la sanitización Va a reducir Un 20% El tiempo escolar Es lo que comenta El maestro Jorge Hugo Muchas gracias Igual Vic Acá hay comentarios De YouTube Adelante Rodrigo Tenemos el comentario De María Rita Esquivel Pérez Que dice Dificultades Que la mayoría De estudiantes Vuelvan a ser responsables Y que hayan obtenido Un aprendizaje De acuerdo a su grado Creo que les costará Trabajo acatar Las nuevas reglas Tenemos uno De María Fanny Nava Mondragón Que dice Las dificultades Son la infraestructura Inadecuada De los planteles La pérdida De motivación De algunos estudiantes Que han decidido Desertar de las aulas Para trabajar De Minerva Muñoz Que dice Claro El abandono escolar Es un tema importante Para el regreso a clases Angélica González Que dice La verdad Yo creo que Para regresar a la escuela Deberíamos de contar Con todas las medidas Y considero que Para regresar Deberíamos de estar Tanto como docentes Como alumnos Ya vacunados Por seguridad De María Rosalía Veracruz Que dice Es difícil Que los estudiantes Respeten las medidas De prevención De COVID-19 El tema emocional Problemas económicos De los jóvenes Genera la deserción escolar De Minerva Muñoz Que dice Telebachillerato comunitario Que trabajamos En comunidades rurales E indígenas Nos enfrentaremos A retos importantes Ojalá que las autoridades Diseñen protocolos Y consideren Los contextos adecuados De Javier Dolores Que dice Buenas tardes Será importante Para los planteles Realizar actividades De vinculación Con instituciones De nivel superior Y de salud Para que haya apoyo En los planteles De Claudia Cabrera Cruz Que dice La oportunidad De seguir preparándonos Es fundamental Y gracias Al colegio de bachilleros Por permitirnos Hacerlo a través De las redes Aún con dificultades Pero se ha convertido En la casi única forma Otro de Claudia Cabrera Cruz Que dice Perdón Es el mismo De tener comunicación Tanto con alumnos Como nuestro grupo de trabajo Y de Francisco Que va Enfrentarnos En los aspectos emocionales Donde los alumnos Ya cambiaron Y aprovechar el cambio Que esperan En este regreso a clases Apoyar a los tutores Constrúyete Pues estas han sido Las participaciones De YouTube Por nuestra parte Nosotros vamos cerrando Les agradecemos mucho Haber asistido A esta charla El día de hoy Esperemos que hayan sacado Algo de provecho Como nosotros siempre lo hacemos Y les deseamos Una excelente tarde A todas y todos Antes de despedirnos Un anuncio Les vamos a hacer llegar A sus respectivos Correos electrónicos Las tres guías Que tenemos disponibles La guía general Del regreso A las actividades presenciales Las dos guías Socioemocionales La de docentes Y alumnos Y junto con eso Nuestra directora Nos acaba de postear En el chat Un directorio De instituciones Que pueden ser Aliados importantes Desde este regreso Para que ustedes También lo puedan consultar Y lo puedan usar De esos servicios Que nos está proponiendo El sector salud Entonces toda esta información Se nos hará mucho llegar En los correos electrónicos También lo subiremos Al Facebook Del grupo Para que estén ahí disponibles Y ustedes puedan Utilizarlos De la mejor manera Muchas gracias Por su presencia Y su disposición En esta tarde Les agradecemos mucho De igual manera Solo comentarles Que les compartimos Tanto la maestra Claudia Gaona Como su servidor En el chat También el enlace A la sección De la nueva normalidad Que se encuentra En el sitio web De Constrúyete Así como las dos guías Tanto el estudiantado Como el docentes Que de igual manera Como comentó Salomón Se los vamos a compartir Vía correo Les agradecemos mucho Su tiempo El haber estado aquí Con nosotros Y nos vemos La próxima semana Feliz tarde Y cuídense mucho Hasta pronto Buenas tardes Gracias Gracias Buenas tardes